Hace cinco años exactamente, un primero de agosto como hoy, pero de 2017, la Gendarmería Nacional, fuerza represiva del Estado, ingresó al territorio de Pulof en resistencia a Cusamen con el aval y la presencia del entonces Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Nacional durante la gestión de Patricia Bullrich y la presidencia de Mauricio Macri. De manera intempestiva, con fuerza desmedida en cuanto al número de efectivos y violencia ejercida sobre un puñado de mujeres y niñas que se encontraban en el lugar y a quienes maltrataron salvajemente, iniciaron una persecución despiadada sobre un grupo de jóvenes entre los que se encontraba Santiago Maldonado. Las imágenes conocidas de su carrera en dirección al río testimonian la cacería desplegada por los gendarmes, lo único que no han negado hasta el momento. Lo que siguió forma parte de un pacto de silencio entre el poder político, el poder judicial y la gendarmería. Lo que siguió constituye un crimen de Estado. Dos meses y medio preguntándonos dónde está Santiago Maldonado, reclamando por su aparición con vida, repudiando un destino impuesto por los mercaderes de la muerte, los que especulan con la riqueza del territorio y los que prestan sus manos ejecutoras. La confirmación de las más dolorosas sospechas se da un 17 de octubre, en un lugar del río varias veces rastrillado y en condiciones que despojan de toda credibilidad a los voceros de la muerte. Cinco años pasaron y una red de ocultamientos que sólo prueba la deshumanización de las instituciones, la monstruosidad del poder. La hora de los monstruos debe terminar. Al tesón de sus familiares, a la tarea de su abogada, al acompañamiento de los organismos de derechos humanos, al reclamo de justicia de las comunidades originarias y la militancia popular, se suman hoy voces acalladas que pugnan por la paz. Por su propia paz, además de la paz social. Porque tanta mentira no puede sostenerse indefinidamente. ¿Dónde está la justicia para Santiago Maldonado? La justicia que viene negándosele durante todos estos años. La justicia que debió haber aprendido ya la lección de la memoria. Sin embargo, el juez Geralt prefirió ignorar información surgida de la autopsia y cerró la causa. Tras cinco años de impunidad por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, desde la regional Esquel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, nos convocamos hoy para mantener viva su memoria y exigir verdad y justicia. Santiago Maldonado, presente, hoy y siempre.